Seguimos en el Meridiano. Yo dije en la primera parte del programa que este es un gobierno que vive hablando mentiras, incompetente y mentiroso. Pero hay varias instituciones que yo puedo mencionar que son incompetentes. Por ejemplo, agricultura, que ahora lo que hace es importar, que ha destruido el aplato productivo. Interior y policía, que la criminalidad se vive incrementando y quieren crear, ayantar a uno que uno piense que se está controlando, como la mentira que dijeron de que ha disminuido un 38%. Está pasaportes, está Hacienda, por ejemplo, que vive pidiendo préstamos y ha convertido este país en un inversionista financiero en vez de ser un inversionista en obra de infraestructura para aumentar la capacidad productiva y competitiva y crear las condiciones para que la inversión privada prospere. Y así sigo enumerando la tarjeta Superate, entre otras. Pero yo creo que el equipo más incompetente y mentiroso a la vez que tiene este gobierno es el equipo eléctrico. El equipo eléctrico. Vamos primero a ver esta historia donde la gente del municipio de San Antonio de Guerra se queja de largos apagones e incremento vertiginoso de la tarifa eléctrica. Y luego venimos con nuestros comentarios. La tanda de apagones que afecta desde hace meses los habitantes de guerra tiene a sus municipios al coger el monte. Según sus declaraciones, la luz no tiene hora para irse. ¿No se va por cuatro horas, tres horas y así? Está difícil, real. No podemos tapar el sol con un dedo. Vemos que la energía eléctrica hoy está, mañana no. Tiene unos momentos que están como los arbolitos. Se va y viene, pero a veces se repone. Es como... la luz está como un poco incierta. No, esto está pésimo aquí. A la mamá mía, a la mamá mía le llegó de nueve mil pesos la luz. Nueve mil pesos. Ellos tienen que controlar esa factura. Señalaron que la situación que viven también afecta al comercio y pidieron a la empresa distribuidora de electricidad del este mejorar el servicio. Aquí la luz de aquí no sirve. Relajando con los inversionistas, con los que compran aquí, los embutidos, etcétera, etcétera, dañándose. Oye, aquí hay un mal servicio de la luz al 100%. Está fuerte la luz. Está fuerte, fuerte. En guerra, sus moradores aseguran que, aunque la energía eléctrica no está llegando, lo que no falla es la factura, la cual ha aumentado considerablemente para EN Televisión. Bueno, miren, ese ejemplo de guerra, yo quise poner este reportaje porque esa es una expresión de lo que está pasando a nivel nacional. ¿A nivel nacional? Mi sector parece una especie como de arbolito de Navidad. Prende y apaga, prende y apaga, pero primero dura cuatro, cinco, seis, siete horas sin luz y luego se mantiene el día prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. ¿Qué me pasó a mí? A mí. No me estoy llevando ni siquiera del ejemplo de lo que vemos en los reportajes. Yo lo viví en carne propia. Yo estaba de vacaciones, duré quince días fuera del país. ¿Qué yo hice? Lo apagué todo. La nevera, todo lo apagué. Cerré mi casa. Quince días. Cuando volví, la factura me llegó de seis mil pesos más de lo que yo había pagado el día anterior. Pero si yo busco el anterior, me aumentó. O sea, te han hecho tres aumentos en estos días, luego de que se había paralizado el aumento escalonado que había de la tarifa eléctrica. Volvieron ahora sin decirle a nadie, de manera supersticia, y le han dado el palo a la gata. Pero a mí aumentaron más del cincuenta, más del cien por ciento la tarifa eléctrica y apagones por pipá. Yo, ojalá los muchachos me puedan complacer, con una imagen que hay ahí, de una muchacha que por supuesto no se justifica su acción, es una acción desatinada de una persona que parece que no está viendo sus cabales, pero desesperada por las tantas de apagones y por el incremento de la tarifa eléctrica porque la gente, los precios, miren, con esa miradita se ve que es la muchacha media. Pero bueno, el detalle de ese joven que está ahí, miren, ella incómoda porque la tarifa eléctrica le está llegando carísima, se la incrementan todos los meses, le están dando de apagones, terminó incomodándose y quemó la casa. Por supuesto, ella parece que es una joven que necesita algún tratado, trato psicológico y hasta psiquiátrico, porque para hacer eso, pero es una expresión de desesperación de la gente, se van a empezar a ver cosas así porque la gente no está consiguiendo trabajo, el costo de la vida altísimo, esa inflación acabando con la gente, la tarifa altísima, no hay luz, si sale te atracan, oiganme, oiganme, el sistema de transporte malísimo, ya ahora el teleférico se queda cada ratito, el metro se queda cada ratito, te tienen que ir en Yola porque si quieres sacar un pasaporte no te lo dan, miren hermano, lo que está pasando es terrible, entonces este gobierno hablando mentiras y hablando mentiras y dando estadísticas. Mira, a mí que me perdone por ejemplo el Banco Central, una institución en la que yo creo, pero el Banco Central publicó hace tres meses que en este año se habían creado 128.000 empleos. Señor, miren, esta economía creciendo un 5, un 6, un 7% es que crea 128.000 empleos, y como una economía entre, oye, 128.000, oye, cuando crees un 5, un 6, un 7%, crea de 100.000 a 130.000 empleos, en el año entero, en el año entero, y entonces ahora dije en tres meses, tres meses paralizado la economía, que creció un 1% en los primeros tres meses, creó 128.000 empleos, ya hasta el Banco Central lo están poniendo a hablar mentiras. No vamos bien, no vamos bien. Entonces, miren, les voy a presentar este cuadro a los muchachos que me ayuden. Este es un cuadro de lo que ha pasado de manera particular en EDE. ¿Qué indica ese cuadro? Dice, pérdidas de EDE, el gasto anual del gobierno en subsidio al sector eléctrico. Miren, ¿qué es lo que dice ese cuadro? La barra azul implica lo que se pagó en subsidio, y la línea amarilla que cruza es lo que implica el porcentaje de pérdidas que ha tenido en cada año EDE. Miren, en el 2014, EDE tuvo una pérdida de 38.4, y el subsidio fue de 52.704. No voy a narrarlos todos, sino miren, miren, miren la, cómo va ondulando la barra. Solo me voy a referir que en el 2014 el subsidio fue de 52.704.4 millones de pesos. En el 2019 fue de 31.337.6. ¿Qué quiere decir eso? Que el pasado gobierno fue mejorando el sistema eléctrico. Fue mejorando el sistema eléctrico, porque además hay que recordar que en los últimos tres años desaparecieron los apagones. Pero entonces, porcentaje. En el 2014, las pérdidas fueron de 36.4%, pero ya para el 2019 eran de 30.5. Eso quiere decir que las pérdidas, tanto en valor absoluto, como el porcentaje respecto al PIB, habían disminuido. ¿Qué ha pasado del 20 para acá? Fíjense en el 2020, en el 2020 aumentó el subsidio a 34.286 y las pérdidas aumentaron a 38.7. En el 2021 se dispararon las pérdidas, un 37.5 y el subsidio se incrementó a 55.842. 2022 pasaron de 37.5, las pérdidas como porcentaje, a 39.2 y el subsidio se disparó a 99.315.3 millones de pesos. Eso, cuando usted lo lleva a dólares, le está diciendo usted que en el 2019 el subsidio era más o menos de 500.000 dólares. Y ahora es de 1.800 millones de dólares en el 2022. Pero entonces, en el 2020, 2021 me pueden decir, bueno, pero que el petróleo se disparó. Que ya el petróleo no significa mucho, porque ya la matriz energética no es básicamente en petróleo. Es más en gas natural y en carbón, pero también se incrementaron. Pero ya se volvió la normalidad. Ya el petróleo está ahora a precios similares a los del 2019 y sin embargo, mira cómo se disparó del subsidio. Me informa el encargado de Asuntos Energéticos de la Fuerza del Pueblo, Juan Gómez, que en este año ya las pérdidas van por un 42%. Fácilmente hay que dar en subsidio este año 2.000 millones de dólares. Se firmó un pacto eléctrico en el cual el gobierno se compromete a mejorar el gasto administrativo. Lo que quería decir, por lo que no lo firmó, era disminuir la nómina. La ha triplicado la nómina. Hacer las inversiones en las edes. Sobre todo con los suerdos. Para mejorar el servicio, no han hecho inversiones en las edes. Aumentar la oferta a través de energía competitiva. No han hecho inversiones. Un verdadero fracaso. Pero, por supuesto, desfabuladores, desmentidosos, desfalaces. Si usted lo ve hablando por televisión o cuando publican una nota, cualquiera cree que han hecho inversiones y que hay un cambio radical del sistema eléctrico. Los hechos hablan. Los hechos hablan. Los hechos hablan. Y si usted va a donde Limer Cruz, tenemos sistema agrícola, pero se ha duplicado en casi 100% la importación de productos. La gente se produce aquí. Si usted va al pasaporte, dura seis meses. Si usted va al metro, se queda el metro. Si usted va al teleférico, está fuera de servicio. Si usted va a la energía eléctrica, los apagones por pipa. Si usted va a la seguridad ciudadana, la gente tiene el pánico de salir. Un verdadero fracaso. Bueno, justamente el gobierno ha asumido un discurso de la transparencia y de la honestidad. Y de verdad que tiene forma de cómo distraer a la población. Porque en los grandes negocios es que el gobierno está haciendo su pastel para el sector privado y sus vinculados. Por ejemplo, a propósito de esa crisis de los apagones, incluso hay gente con opinión pública y política que dice que ese de este que es la que te afecta a ti a guerra y a tantos ciudadanos. Pero son todas, ¿no? Pero en ese de este, en mayúsculo, que hay todo un plan para que una empresa colombiana termine con ella. Porque el gran discurso, el oculto, es que de alguna manera hay compromisos de esta gestión de privatizar esas empresas. Y eso, poquito a poco, se ha ido llevando hasta el agotamiento. Por otro lado, en materia de negociaciones, el presidente que habla de tantos proyectos como el de Manzanillo. Detrás de ese proyecto de Manzanillo, hay unos grandes compromisos con grupos económicos para el manejo del gas. Hay un grupo ahí, tanto en Santo Domingo y los famosos grupos que consiguieron en San Pedro tener una terminal como esa. Pero hay un grupo de Santiago, también experto, que quiere el control desde el norte. Y que, sin que el pueblo conozca, tiene una serie de detalles económicos para los grandes contratos y las ganancias que van a recibir. Que a partir de los beneficios que reciben, entonces, para esa gente será fácil hacer propuestas. Y el mismo discurso del presidente, que los funcionarios no pueden usar recursos públicos, que no es verdad que eso pase. Pero, de hecho, con el tratamiento que hay para el sector empresarial, le sobrará. Aquí, recientemente, hubo un espectáculo doloroso. Y que, evidentemente, como está ligado al sector financiero, en los mismos candidatos de la oposición, no hay el gran tema para generar una ola de crisis. Porque el pueblo sencillo tampoco lo maneja. Ese manejo que se produjo con los 60 mil millones y cómo se desaparecieron. O, pero muy sencillo, empresariados que tenían créditos para un 18% y se los rebajan a un 9. Para esa gente es muy fácil de poder asistir a cenas y encuentros. Y si de 18 te liberaron para un 9, esa gente va a aportar recursos. Eso porque ya le dieron una ganancia desde el propio Estado dominicano. Y todas esas medidas, como el anunciado Pacto del Agua, que hace tiempo que hay una lucha y por eso en el Congreso no se ha podido reformar el proyecto del tema del agua. Porque de los vinculados a los grupos económicos importantes, hace tiempo que quieren el derecho al manejo de las presas. Pues ya en el Pacto del Agua se está planteando el tema de que sectores empresariales construyan empresas. Pero ya se sabe que en Holstree las aguas tienen valor. Estos grupos económicos lo saben y de esa manera, pues obviamente, eso a la hora de la discusión no es participar la gente sencilla, sino aparecen los especialistas y los técnicos. Yo creo que aquí la oposición, por el miedo a los grupos económicos, que al fin y al cabo son los que financian las campañas, no han sido lo suficientemente serios para discutir y poner al día al pueblo dominicano sobre los temas fundamentales de cómo se desarrolla la economía y cómo los grandes intereses se apropian de los bienes públicos y del futuro de la nación. Nos vamos a una pausa y en un momento volvemos con ustedes. ¡Gracias!